¡Estoy volando para pedirle salir a Ari! ¡Sí! ¡Esta vez tú puedes! Y hola, ¿cómo estáis, chicos? Yo soy Afto y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me acabo de despertar y de repente veo a Sergi ahí colgado. ¿Qué haces, maldito mono? ¡Baja de ahí! Yo que ahora mismo tengo esta rosita, aria ariancita, que es muy bonita y muy guapita. A ver, muy bien, Sergi. Sabemos que tú eres un maldito poeta ahora mismo, pero ¿qué haces con esa rosa? Que, por cierto, esa rosa se la regalé yo a Laia en el anterior vídeo, Sergi. Pero ahora se la voy a dar a Ari. O sea que me estás diciendo que le vas a dar la rosa de tu amante a tu... Bueno, novia no se puede decir, ¿no? Entre comillas. A ver, esto es muy fácil. ¿Es tu novia o no es tu novia? Pues no. Bueno, chicos, en este vídeo quiero más de 50.000 malditos likes y 10.000 suscriptores. ¿Qué haces, maldito mono? ¡Venga, la otra chancla! ¡Venga, pues la otra chancla se va a ir para allá! ¡Venga, a la caseta del calvo! ¡Ah, la rosa, Sergi! ¡La rosa! ¡Está quedado enganchado! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Esta rosa también se va a ir justamente por ahí! ¡Vaya, qué malo! No llegué. ¡La tengo! Entonces me quieres decir, Sergi, que tú le vas a pedir salir en este vídeo a Ari. Sí. Pero ¿cómo le vas a pedir salir si está en la maldita caseta del calvo? Pues me cuelo para rescatarla. O sea, me estás diciendo que tú vas a ser el rescatador de Rapunzel, que está en una torre, que tiene un maldito dragón en su maldito castillo y tú vas a rescatarla. ¿Vas a pedirle salir teniendo a tu amante en casa? Ajá. Pero oye una cosa, ¿sabes que en la caseta del calvo hay un maldito segurata, verdad? Da igual, le voy a pegar una hostia por intentar salvar a Ari, así que me voy. ¿Qué hace? Adiós. ¿Qué hace? ¿Alguien que me lo explique? ¿Tienes ahí un segurata, Sergi? Calvo, sabemos que eres tú, sabemos que no eres el maldito segurata. ¡Sergi, Sergi, Sergi, Sergi! ¡Sergi, tienes ahí a Maxi y al calvo! ¡Se te nota la calvo atrás! Sí, la verdad es que se te nota que no tienes pelo calvo. Calvo, ¿quién es el calvo? Yo no sé quién es el calvo. Voy a bajar de aquí. Tengo que ir a salvar a una persona muy especial. Sube, arriba, que no vas a salvar a nadie. ¡Ah! Sube para arriba. Yo te diría de subir, Sergi, porque como bajas ya no subes, ¿eh? Adiós. ¿Pero qué? ¿Para qué vas a bajar, Sergi? Porque necesito coger mi chancla y luego salvar a la Ari. Como pises el suelo, estos son problemas, ¿eh? Mira. A ver, ¿qué va a pasar? Está ahí. ¡Ay, le ha pisao! ¡Ay, que le ha pisao! ¡Ay, ay, 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 ay. Problemas, 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 problemas. Hola, calvo, deja, Sergi, deja, Sergi. ¿Por qué calvo? Deja, Sergi, calvo. Yo no soy calvo. ¿Qué pasa, eh? ¿Ves calvo? A ver, calvo, si sabemos que eres tú de detrás de la máscara, si te hemos visto a la maldita calva ya. Bueno, vale, pero fuera de aquí, va, que estoy haciendo cosas... No, no, vale, vale, perdón, 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 perdón. ¡Arri! Que me abras la puerta, por favor Calvo, calvo, calvo Vale, yo te digo que Max acaba de llevar tu careta Del segurata Max, ¿qué haces con la careta del calvo? Volveré, volveré ¿Y tú también fuera que le vengo a la cámara, eh? No quiero que lo grabes ¿Por qué grabas? Selzy, mete a la gaming Calvo, calvo Estás muy agresivo, eh Estás muy agresivo, es el calvo agresivo No, no, si no vas a poder maldita mente entrar Que sepas que hoy vamos a recuperar a Ari Que lo sepas, que lo sepas, maldita bombilla humana ¿Cómo crees que he pesado el calvo ya? ¿Cómo ves? Max, ¿qué pasa, precioso? ¿Qué pasa, precioso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¡Qué bonito, Max! ¡Hoy me da besos! Es muy bonito, pero Selzy Tenemos un asunto un poco más importante Que superarlo He escuchado muchos gritos, eh Ya, 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 es que estábamos ahí Haciendo una cosa con el calvo Además estaba Max y tal, ¿sabes? ¿Qué haces con mi rosa? No, 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 aquí no hay ninguna rosa No hay ninguna rosa No hay ninguna rosa No hay ningún tipo de rosa aquí Ha sido una imaginación Una ilusión táctica Una ilusión del espacio, Gaya No ha pasado absolutamente nada aquí ¿No hay mismo buscos por aquí? ¿Y no hay alguna rosa? Yo no he visto ninguna rosa Yo sabía que tenía los zapatos No hay rosa No hay absolutamente nada, Gaya A ver, cuéntrate tú la rosa Porque yo ahora mismo Era tu mamá Yo tampoco la veo, eh, Selzy Oh, yo lo sé Yo lo sé Yo desaparecí la rosa Eh, bueno, adiós, Harta Yo no soy Adiós, Selzy Adiós, adiós ¡Entra, entra! Venga, ya, 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 no, no Venga, ya está ¿Sabes que casi nos pilla, verdad? Pues sí Literalmente Déjame hablar con Laia Y yo voy a intentar hacer Que desaparezca, ¿vale? Lo más raro es que he tirado la rosa Y ya no sé dónde está Pero es claro La cosa es dónde está la rosa Porque ha desaparecido literalmente En plan, se ha esfumado la fucking rosa Voy a hablar yo con Laia A ver qué pasa Eh, Laia Una cosa ¿Puedo hablar yo contigo a solas? Es que, Selzy Eh, yo no estoy con Tiene que darle de comer a Max Sí Sí, venga Sí, sí Dale de comer No olvides Un vaso de 100 gramos Sí A ver, Laia La rosa que tenía Selzy ¿Qué pasa con eso? Yo no sé nada de ninguna rosa, Laia No, no Yo no he visto absolutamente nada Es una ilusión Óptica que has tenido tú en tu cabeza Mentís muy mal, eh No mentimos nada mal Pero es que la rosa ha desaparecido Yo no he visto ninguna rosa O sea, sí, Selzy ha entrado en una rosa Pero después ha sido como... Y se ha fumado, ¿sabes? La tiene Max No creo que la tenga Max Pero yo te voy a decir una noticia muy mala Y es que seguramente hoy el calvo secuestra a Selzy Que el calvo no puede secuestrar a Selzy Si no lo voy a matar Pero ¿Cómo vas a matar a un maldito calvo? Los calvos son inmortales O sea, que a ti te importa, Selzy O sea, que literalmente si Selzy Es secuestrado por el calvo Tú te mueres Sí Muy bonita relación Selzy, Selzy, Selzy ¿Sabes lo que me ha dicho Laia? Que si a ti te ha pasado algo con el calvo Literalmente que ella se muere No me parece raro Es que yo soy guapísimo A ver, Selzy Sé que eres guapísimo Por eso yo soy de tu maldito Tim Pero ¿Qué estás haciendo aquí, Selzy? Vale, es que tengo un plan ¿Qué plan? Vale, yo me cuero por aquí Y me paso al calvo Por la pierna Por aquí ¿Por la pierna de las piernas? Sí Y entra a la caseta A ver, pero es que el calvo Sigue estando ahí Vigitando a la maldita caseta Nada igual, yo puedo hacerlo Pues Selzy, bye Venga, hasta luego A ver si es verdad ¿Qué quieres? Hola, calvo ¿Qué quieres? Ahí va a ser aquí Ahí va a ser aquí No, está cerrada ¿Has intentado entrar a la caseta? ¿Quieres entrar a la caseta? ¿Yo sí? ¿Quieres entrar a la caseta por Ari? ¿Vamos? Calvo, calvo, calvo Espera Espera, no te va a fuertes ¿Sergy es mía? ¿Es decir que quiere entrar? Sí, pero luego salir con la Ari Ah, bueno, eso no puede ser Eso es imposible, Selzy Dame el bate No, Dame el bate ¿Pero qué estás haciendo? Si es que el calvo te va a coger Y te va a meter un batazo en la cabeza Que el... ¡No! Te voy a llevar para dentro de la caseta No, Calvo, no, no No, que yo no soy comida para ratas Sergy es mío Sergy, Sergy es mío ¡Cayú! ¡Oye, Callú! Sergy es mío Es el Callú, es Callú Sergy es mío ¿Qué quieres, entrar o no? Yo quiero entrar, pero... ¿No quieres salir? Entra Vete, anda, vete Vete ¿De qué te ríes? Eh, yo me río Eh, tú tranquilo Déjame hablar con el calvo Déjame hablar con el calvo Estamos hablando los mayores Tira Ves, ves, ves Tú tranquilo, Sergy A ver, calvo Resulta que Sergy quiere pedirle salir a Ari ¿Vale? Pero está Laya también ahí en mi habitación de los juegos ¿Vale? Entonces, calvo Como tú y yo más o menos nos llevamos Te voy a pedir que dejes entrar a Sergy y pedirle salir a Ari Pero si entra no sale, ya te lo he dicho No, no Si entra tiene que salir 100% Vale, o sea, Sergy entra, le pide salir y se va Y sale, sí Bueno, si me traes algo o me das algo, a lo mejor puedo hacer la vista gorda para que pase dentro ¿Qué te tengo que traer, calvo? No sé Tengo que pensármelo ¿Me dejas pensármelo? A ver, piénsatelo, pero que tampoco es algo extravagante, ¿sabes, calvo? Voy a pensar Vale, ya lo tengo A ver, calvo, ¿qué me vas a pedir ahora? A ver, yo el otro día pues entré a dar una vuelta por casa Oh, joder, calvo, te hemos dicho que no entre A ver, lo siento, pero bueno Venga, que sí Y vi un peluche ¿Qué peluche? Hay muchos peluches, calvo Quiero el perrito ¿Cómo que el perrito? El perrito que hay, con los ojos azules El perrito gigante, pero que ese es Max en peluche Pues quiero a Max en peluche Calvo, sabes perfectamente que yo a Max en peluche no te puedo dar Si me lo tienes que dar Vale, calvo, yo te traigo el peluche, pero a cambio quiero una de las dos cajas que traíste cuando volviste a casa ¿Qué cajas? En las cajas que metiste justamente por ahí, por la noche, cuando volviste el otro día Que yo te estaba espiando, calvo ¿Qué? Sí, 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 no te hagas el loco Así que yo te voy a traer el peluche Pero tú me vas a dar una de las cajas Y después vas a dejar entrar a Sergi ¿Te parece bien? Me parece bien Pues calvo, ahora nos vemos Ahora nos vemos No tardes Este tío no tiene ni un pelo de tonto, ¿eh? Eh, Max, una cosa, señor precioso Eh, sé que llevas mucho tiempo sin interaccionar Que te estás haciendo el muerto, ¿o qué? Es mirar, o sea, es que ni se mueve Max está haciendo el muerto delante de mí para que no lo moleste Oye, Max, ¿qué te pasa? El calvo se refiere a este pedazo de peluche espectacular que yo conseguí en uno de los anteriores vídeos ¡En la maldita feria! Amo a este maldito peluche, es que es precioso Pero es que Max nunca en la vida ha reaccionado a su maldito peluche Sí, han pasado como una semana y todavía no he grabado ese momento Así que antes de darse al calvo, vamos a ver cómo reacciona mi precioso Max A un precioso Max fake Max, mira lo que tengo Mira lo que tengo Tengo un maldito peluche gigante Y eres tú, no eres un maldito asno Pues Max, toma, mira O sea, te está atacando ahora mismo, te está atacando Te está atacando, es otro maldito perro Te está comiendo Max la cabeza A ver cómo sale No quiere salir, estás súper bien con su peluche Estás tú súper bien con tu peluchini de precioso Max, yo lo siento mucho, pero me voy a tener que llevar a Max Pues Sergi, despídete de este maldito peluche Porque se lo voy a tener que regalar al calvo para salvar nuestra misión, básicamente Eh, calvo Primero de todo, primero Primero, primero Fuera No me voy Pero, ¿por qué quieres echar a Sergi? Que yo me tengo acompañante del harta No, no es mi acompañante No, no es mi acompañante, eh Vale, entonces si me voy yo se va el harta también Vale, guiro Eh, no, 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 no Eh, vale, Sergi, tú vete, ¿vale? No, 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 no Sergi, vete No Si no, cagas la maldita misión Vete, 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 vete Sí, sí, me voy calvo Adiós, Sergi, muchísimas gracias por hacerle caso al calvo ¿Puedes abrir la valla bien, eh? O sea, me gustaría muy bien, Sergi, adiós Niño, tira, tira, tira Pues, calvo, no hace falta que le claves nada a nadie Eh, te voy a regalar a Max, ¿vale? Es que literalmente es casi prácticamente más grande que tu mitad del cuerpo, ¿sabes? Entonces me tienes que dar la caja, ¿no? ¿Qué caja? Pues la caja que tienes dentro, calvo Vale, te voy a dar solo una Espérate aquí Espero aquí Vale, gracias por la caja, calvo Pero yo también quiero ver a Ari Pues no, va a ser que no Vale, pero la sacarás un poco después Ahora lo miro a ver qué está haciendo Porque a lo mejor está ocupada Vale, 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 calvo Pues no sé lo que hay dentro de esta caja Pero... Te sonará, yo creo ¿Sí? Vale, pues me la llevo, ¿vale, calvo? Venga Venga, hasta ahora Y aquí por fin tenemos la caja Mi dios, Daya y Sergi Que les he llamado para que abramos esto ¿Qué creéis que es esto? El calvo vino cuando volvió con esto a la caseta Dos de estas cajas ¿Qué habrá aquí? Yo por lo que veo por aquí Son como... Ahí como... Hay papeles, notas Notas No me lo puedo llevar a creer Creo que sé lo que son El calvo desapareció en la firma del día 9 Porque entre comillas se puso malo Ahí es donde descubrimos la novia entre comillas del calvo Que nos queda aún pendiente resolver ese tema Pero claro, me pareció un poquito, un poquito, un poquito raro Que el calvo no fuera Y claro, vino aquí a la caseta rollo Escondiendo las cajas Escondiéndose de absolutamente todos Para que absolutamente nadie lo viera Pero... Por fin Tenemos una caja Quería... A ver, a ver, a ver, a ver Yo no sé lo que son todavía Pero... Tres, dos, uno Suscribiros al maldito canal Darle un pedazo ahora que a ver si llegamos a 50.000 likes Y ahora sí que sí Tres, dos, uno ¡Sí! 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 ¡Malditos regalos de vosotros de la firma de libros! ¡Sí! ¡Hoy no vamos a abrir muchos! Tampoco porque no tenemos tiempo Porque, Sergi, tú ya sabes qué plan tenemos, ¿verdad? ¿Cómo qué plan? Eh... No, es que tenemos un plan de ir al cine A ver la nueva película de Jurassic World No, no, la de Buzz Lightyear La de Buzz Lightyear, sí, sí, sí Sí, sí Pero estoy viendo como una caja súper, pero que es súper grande aquí Que es una de las que más me ha llamado la maldita de view What the fuck Dios, qué pasada Por aquí vive al máximo hay un par de corazones, ¿no, chicos? Está súper chula Aquí también pone vive al máximo Aquí también Esto es para Artar, Nadia, Ari, Nancar, Calvo y Max Ni para Nadia ni para Sergi Os podéis ir llorando Adiós, 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 adiós Y vamos a ver lo que hay dentro ¡Hola! ¡Chuches! ¿Esto es para Max? Sí, sí, es como una chancla Mira, Sergi, toma Vamos a hacerle un regalo a... A ya sabes quién, ¿no? Me voy a comer No te lo tomas porque puede ser un buen regalo para... Ah, vale, para el calvo, para el calvo Sí, para el calvo, sí, para el calvo Tómalo ya, para que uno os animo Y el calvo, mirad ¡Calvo! ¡Pilla de sombra! ¡Uh! ¡Chuches para Max! ¡Sí! El siguiente regalo que tenemos Bueno, creo que son bastantes, pero que bastantes costes ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué guapo, mirad! Está el calvo Después tenemos aquí a la preciosa de Nadia ¡Ay, qué chiqui! ¡Qué bonito! Tenemos aquí a Max Con su respectivo nombrecillo Por aquí, aquí tenemos al guapetón más guapetón de todos los guapetones guapetines ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Guapísimo! Y después tenemos a Maca... ¡Escima es el Team Oliver! ¡Fuera Team Oliver! ¡Fuera Team Oliver! Pero tranquilo, Sergi No reventemos los regalos Y muchísimas gracias Y vamos a abrir solamente dos regalos más en este vídeo Vale, eliges tú uno y Laia uno A ver... A ver... ¿Este? ¿Este? Sí, este que pesa aquí mucho Este Ojo, una bolsa Me gusta Vale, pues el primero... Uff, ahí ha sonado a cosas interesantes Así que Laia puedes abrirlo Tú, Sergi, espérate Vale ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay dentro? No sabemos lo que hay dentro Vale, hay un papelito Para Nadia De Nadia De Arta De Arta Y tenemos aquí uno para... El calvo El calvo, la verdad es que bastante calvo Calvo tiene muchos regalos, ¿eh? Para Nacar Para Nacar Conchas Conchas, la verdad es que también me gusta O sea, yo soy muy fanático del mar Más conchas Me encantan las conchas Abre el último regalo de este vídeo Mira, aquí pone que es De parte de Laura Para Arta Nadia Nacar Calvo Y Ari ¡Hola! ¡Dios! ¡Qué guapo! Vale, vamos a abrir Vamos a abrir poco a poco Frágil Frágil Y pone Arta Y los logos de vida al máximo Vale, vamos a abrirlo con mucho cuidado Porque aquí pone frágil Vale, cuidado Vale, primero lo voy a ver yo ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapa! ¡Dios del amor! ¡Hermoso! ¡Hola! ¡Yo lo quiero! ¡Hola! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso Laura! Muchas pero que muchísimas gracias aquí Eso va a abrir la cosita del calvo Otro regalo que lo vamos a guardar junto con este Porque ahora mismo iremos a la casa del calvo Y le regalaremos estas dos cositas A ver cómo reacciona Ojo para Ari Esto también se lo vamos a tirar O sea, no, de hecho Si todo sale bien Si todo sale bien, Sergi A lo mejor tú puedes entrar con esto Y dárselo a ver ¿De qué habláis? De... Nada, nada De rollo de entrar a la habitación y... No, quedármelo yo, esto quedármelo para mí Si, se lo puede hacer Y no sé Es muy raro, pero bueno Y tenemos el último Que es para el señorito Max A la gente le encanta regalar cosas a Max Vale, creo que ya sé lo que es Es una maldita ¡Hola! ¡Hola! Espectacular 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 A ver... ¡Suella! ¡Suella! ¡Max! ¡Oh! ¡Cómo es huella, ¿no? Vamos a enseñárselo a Max Y después iremos a la casa del calvo A regalarle estos dos regalos Y mirad, chicos, lo que hace la maldita pelota cuando bota O sea, se entiende Se entiende, se entiende la maldita pelota O sea, mirad Está guapísima, Dios mío Uy, 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 uy Que no sé ni dónde está A ver, Sergi pasa Sergi pasa, Sergi pasa Sergi pasa ¡Toma, un gol, toma! ¿Dónde está la maldita pelota? ¡Ay, ay, ay! Está aquí Está aquí la pelota Oye, tenemos aquí a Franada Issa Hola, Franada Hola, Franada Mira, te voy a tirar la pelota ¡Toma! ¡Tenemos la pelota! ¡Despierta, Franada! ¡Despierta, Franada! ¡Despierta, Franada! ¡Despierta, Franada! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Despierta, Franada! ¡Despierta, Franada! ¡Max! Mira, mira qué pelotita, eh, Maxula Así que, Max, ¡corre por la pelota! ¡Atenso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Sí! ¡Me ha gustado la pelota! Pues, muchísimas, Sergi Muchísimas gracias por los regalos De verdad Sois increíbles Faltan a muchísimos Pero muchísimos regalos De abrir de esa caja No sé si en la segunda caja Que trajo el calvo por la noche Habrá más regalos Pero, de verdad Que sois espectaculares Y que os quiero montar Máximo Squad Que empiece el plan El calvo ahora mismo Está ahí en los columpios Como si fuera un maldito niño Con lo cual, vale Lo que voy a hacer ahora mismo Es regalarle estos dos regalos Y decir que hay más regalos En el pozo Una vez que entre en el pozo Lo encierro Y tendremos más o menos Un minuto Para, básicamente Colarnos a la caseta del calvo Y pedirle salir a alguien Porque ya sabes Que el calvo del pozo sale Eh, más o menos Unos 30 segundos después Mientras que venga Y mientras que se venga por aquí Va a pasar más o menos un minuto Así que Hay que ir rápido, ¿vale, Sergi? Así que mira, tú Escóndete justamente por aquí ¿Vale? Entre las plantas A mí no se te va a ver mucho Y yo voy a proceder con el plan Calvinci, calvinci, calvinci Calvo, calvo, calvo ¿Cómo estás, calvo? Columpiándome ¿Lo ves? Sí, estás un poco loco de la cabeza Porque esto es para niños, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Dónde lo pones? Pues, no lo sé Pero es en tuya, ¿no, calvo? Pero bueno, calvo ¿Sabes qué? ¿Vos sabías de tu maldita caja? ¿Y qué había en la caja? No, no ¿Tú sabías lo que había en la caja? Di la verdad Bueno, a lo mejor los cogí prestados Sí, los cogiste y los robaste, calvo Por eso volviste como una semana después, ¿eh, calvo? Bueno, yo pensaba que no te darías cuenta ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Si son los malditos regalos de la Máximo Squad Y los quiero un montón Pero bueno, calvo La Máximo Squad te ha regalado esto He abierto muy pocos regalos Pero también hay regalitos para ti, calvo Ahí tienes un papelito Y aquí pones el ágil Y tienes que abrirlo Lo abro A ver lo que hay Con cuidado A ver, ahí va ¿Qué es lo que habrá? Yo creo que habrá pelo, ¿eh? No hay nada Es que hay pelo, calvo No sé si hay pelo, pero no hay nada, ¿eh? No hay nada Uy, sí que hay ¡Ratones! ¡Son ratones! ¡Ratones! ¡Hay ratones! ¡Ratones! ¡Qué guapo! ¡Puqui ratones! ¡Tienen ojos! ¡Qué guapo! No, calvo, no se pueden comer Estos ratones no están vivos, calvo Ah Ya decía yo que no se movían mucho Y calvo, ¿sabes que tengo más regalos para ti en el pozo, no? ¿Qué? Sí, en el pozo ¿Tienes más en el pozo? Sí, es que los estaba abriendo en el pozo Vamos porque creo que hay un montonazo de regalos para ti, ¿eh, calvo? Vamos al pozo, corre Vamos al pozo, calvo Vamos al pozo ¿Dónde están los regalos? Eh, pues están ahí en el pozo, calvo ¿Y? No veo nada, ¿eh? Tienes que entrar Ah, están aquí a la izquierda, ¿no? Sí, puede ser, sí Venga, calvo Venga, calvo ¡Encerrado el calvo! ¡Encerrado el calvo! ¿Qué estoy corriendo aquí, no? ¿Qué estoy corriendo aquí? ¿Qué estoy corriendo? Vamos, corre, tenemos un minuto Tenemos un minuto antes de que el calvo se escape ¿Ali, estás dentro? Sí, voy a ir dormido Vale, vale ¿Cómo te vas a correr? Sergi, yo aquí ya te dejo manos libres A ver, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo, corre, corre O sea, literalmente Sí, sí, vamos ya, vamos ya ¿Has puesto falta en la escalera? Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Corre, Sergi, tenemos menos de un minuto Vale, te tienes que correr por la ventana Pero es que ahí, la verdad es que... Vale, vale ¿Estás dentro? Está dentro, está dentro Perfecto Vale, 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 Sergi No veo nada Está todo oscuro Toma, toma eso, toma eso Pero qué asco, ahí me... Ari, ¿tú ves? Se lo veo negro Es que está todo, todo oscuro, tío Está todo oscuro dentro de la maldita caseta No se ve nada A ver, espera, espera ¿Estáis los dos ahí? Está subiendo Estoy aquí Toma, Ari Ari, te han dado un regalo Te han dado un regalo a los suscriptores en la firma Sí Así que ábrelo, corre, corre Ari, tenemos menos de un maldito minuto Corre Si no se ve absolutamente nada O sea, la caseta está súper oscura ¡Una cinta! ¡Una cinta! ¡Una cinta! Qué guapo, ¿no? Os amo Mira cómo me conocen, tío Bueno, Sergi Creo que tienes que proceder ya a lo que tienes que... Eh... Una cosa, Ari, ¿qué? ¿Quieres salir conmigo? ¡Oh! Y tu respuesta es... Si me sacas de aquí, te diré la respuesta No, está viniendo el calvo, está viniendo el maldito calvo Está viniendo el maldito calvo, chicos ¡Aaah! ¡Buah, buah, buah, buah! Sergi, tienes que salir, tienes que salir de ahí, buscarte ¡No puedo! Voy a entrar, ya verás Sergi, la has cagado, sergi, la has cagado Ari, escóndete por ahí, corre, escóndete, escóndete, escóndete Ahora te sacaré, Ari ¿Estás? ¿Estás? Vale, 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 Sergi, está en el maldito cajao ¿Cómo te lo puedo hacer? ¡Calvo, déjalo! ¡Calvo! ¡Calvo, calvo, calvo! Calvo, calvo que se va a subir antecha la fucking caseta ¡Alto! ¡Alto, ayúdame! ¡Pero yo qué voy a hacer, Sergi! ¡Alto, ayúdame! Buah, 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 aquí se está liando parda, no, pardísima, pardísima, pardísima Sergi, tienes que escaparte, tienes que escaparte Muy bien, eres Spiderman, eres Spiderman, baja, corre, 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 corre Vale, Sergi, Sergi, va a bros Correndo de aquí, corre, corre, corre Correndo de aquí, corre, Sergi No, me he sacado a Ari No, 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 Sergi, Sergi, para, 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 para Vale, esto ha sido una misión ultra, mega, super tocha Lo sabes, ¿verdad? Y lo que es alta para intentar escapar del carro O sea, literalmente te has montado en el maldito tejado de la caseta O sea, Sergi, eres un maldito mal purista, 100% Pero bueno, chicos, Ari ha dicho que si Sergi logra sacarla de la caseta Sergi, tú vas a ser prácticamente novio de Ari Por lo cual, vamos a dejar el video justamente por aquí En el siguiente video sacaremos a Ari Y Sergi le pedirá salir enfrente de su amante Para ver cómo reacciona a Laia Como siempre, liándolo Así que muchísimas gracias por ver Antes de hacer el video Todas las redes de absolutamente todo Lo que veréis abajo en la descripción Ya he sido harta Y como siempre le digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal